venga ahí tú puedes tú puedes séptima vez que grabas este vídeo a ver si te claves hola amigos con los debios a un nuevo vídeo aquí en fstec y hoy os voy a hablar sobre este dispositivo el surface laptop no perdón ya me estoy llando el surface book 3 de microsoft vale un dispositivo que es el más caro de la gama el más caro de la gama surface actualmente y es más caro porque integra los otros dos es decir integra tanto el mundo surface por lo que ya sabéis el mundo de la tablet que no estable que yo la tablet vale y luego también mezcla el mundo del surface laptop lo mezcla los dos en uno es decir tú lo ves aquí tan tranquilo y le das al botón y ahora lo desconectas y lo manejas con una tablet tenemos una surface tenemos un teclado esa es la idea por eso es más caro por eso es el más potente porque aparte del procesador de décima generación de intel integra aquí en el cuerpo una tarjeta envidia 1660 y eso es lo que es es decir es un dispositivo que tiene toda la potencia de los últimos portátiles o de los mejores portátiles que toda esa actualidad con la versatilidad que nos da y la comodidad que nos da el poder sacar la pantalla usarla como una tablet ya sea para leer para hacer por internet dibujar porque es compatible con el surface la ven o ya sea para darle la vuelta y cómo puedes hacer con dispositivos como los de el nuevo yoga pues usarlo así usarlo así para ver películas para escribir lo que sea ese esto es el su facebook es decir la gran diferencia que tenemos con el laptop y con el surface pro es eso que es un dispositivo que tiene las dos cosas teclado tradicional y la manejabilidad de la comunidad de manejarlo como si fuese una tablet cosas que vas a notar vale por ejemplo a mí me gustaría que esta pantalla integrase al menos uno es de tipo c todas las colecciones están aquí vale ahí tenemos porto de carga voy a enseñar a ver ahí podéis ver vale este es el porto de carga típico de microsoft esto es uno es de tipo c y luego aquí tenemos uno es de tipo normal otro es de tipo normal y un metro de tarjetas lo único que tenemos aquí en la tablet la pantalla vale es o son los auriculares los dos altavoces que tampoco escuchan demasiado alto ahora te voy a enseñar los botones de apagar y encender y los de volumen y luego aquí la cámara la frontal la webcam que es asquerosa con el módulo 3d de escaneo facial para el hello el windows hello que lo desbloquea directamente con tu cara y ya está y como ves la comodidad de lo ponentas súper fácil y ya tienes un ordenador esta es la idea y como idea lo hace genial vale microsoft en este sentido es un convertible un dos en uno esto se puso se puso muy de moda hace un par de algo más de un par de años vale con la erupción del ipad de las tablets se pusieron muy de moda empezaron a ver un montón de marcas dispositivos como este y yo creo que este es lo único que queda porque ya casi todo el resto ordenadores lo que hacen es sacarlos como ya te comento antes el de novo yoga el cual es un dispositivo portátil normal el cual se puede doblar es decir tengo ahí el trabajo que mira te voy a enseñar que haces eso tienes eso el de que tengo yo del trabajo pues tú lo tienes lo doblas y ya tienes que la pantalla llamar con lo que he hecho antes pero mucho más sencillo y esas son las cosas por las cuales lo voy a dejar otra vez y esas son las cosas que me hacen dudar de este dispositivo que me hacen decir vale y es decir como dispositivo es decir lo que es el propio dispositivo es perfecto la idea de microsoft de juntar el mundo surface mundo de la tablet mundo versatilidad movilidad con el mundo portátil y accionado mundo laptop perfecto además tiene la potencia extra que el tanto le he criticado a los microsoft surface laptop también a la surface pro es que lo de la envidia el tener ese esa tarjeta gráfica te permite por ejemplo jugar a juegos es cierto que una 4k 60 fps pero si a una resolución y a una con una vez unos detalles bastante buenos la edición gráfica la edición de vídeo edición de fortaleza es también muy bueno es decir esto es un ordenador para crear contenidos no es gaming olvídate no es gaming pero es un ordenador para crear contenidos para un ordenador para gente youtubers y arquitectos diseñadores editores de vídeo es decir es eso es eso es es importante para crear contenido pero lo que te digo está muy guay lo de poder quitar la pantalla pero y porque está porque ya con el te enseñado tenemos otras marcas que hacen lo mismo simplemente doblando la pantalla es cierto que a la hora de usar la pantalla en modo táctil no tableta es mucho más cómodo poder sacarlo estoy con ellos oye cien por cien mucho más fácil es una tablet la más un tamaño normal una anchura normal peso viviano pero es que el diseño de este su facebook es el mismo que tenemos años anteriores las teclas se están bien retrominadas pero no tiene el mismo tacto premium que tenemos en el surface laptop el trackpad ni mucho menos es pesado es más pesa de todos el hecho de que no se cierre ahí que se queda así no me valen las cosas nos quedan proteger la pantalla no sé mira esto no es que hayan cogido un surface laptop y le hayan añadido una tarjeta gráfica que le puedes quitar la pantalla tal cual no esto es simplemente algo que se ve en su momento y que lo sigue mantiendo y que deberían mejorar no sé ya te he dicho y podrían hacer pues que el surface laptop se le como están haciendo todos los muebles flexibles que en la primera generación es vale que se queda así pero en las siguientes por favor que se quede plano podrían hacer que la propia en la propia pantalla integrarse ese caballete que tiene la surface laptop la surface pro perdón para cuando estemos usando si en el teclado se pueda mantener no sé podría aprovechar los marcos pero bueno esto es algo de toda la generación todos todos los surface lo tienen podrían ponernos el teclado que fuese el mismo que el del laptop vale mi diseño mi contacto mi las teclas mismo trackpad no sé es decir está usando un dispositivo que está muy bien cumple a la perfección no quiero que me malinterpretes es un dispositivo perfecto es caro de narices también digo está en torno a los dos mil tres mil euros dependiendo de configuraciones es un dispositivo que para la idea que tiene microsoft y la que quiere transmitir está muy bien vale lo cumple toda perfección es muy versátil muy potente para diseñar contenidos para poder si quieres enseñar algo sacar la pantalla lo muestras que es ver un vídeo tranquilamente no tienes que cargar todo el rato con el teclado eso sí si estás en casa si vas a salir mientras el teclado sí o sí porque la batería de la tablet son creo que cuatro horas y se multiplica por dos no más por tres si lo ponen con el teclado además el teclado carga la pantalla cuando está sin batería tienes la posibilidad de usar el lápiz no sé he probado todos los dispositivos de microsoft vale de surface este año y este es el que más dudas me despierta sobre todo porque yo creo que va un público tan 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 específico que yo no creo que sea ese público vale me gusta mucho bueno es que realmente lo que me ha gustado tener una surface de ese tamaño es que es microsoft para el año que viene sacarme una surface pro de este tamaño y te la compro seguro es decir eso es lo que más me ha gustado porque el resto mira por dos por tres mil euros 2.500 euros tenemos portátiles que tienen la misma potencia que tienen pantallas iguales y que son muy similares lo único que puede sacar el teclado si lo que te digo la pantalla si lo que demora sacar la pantalla hombre te puedes comprar una surface pro directamente por eso tío compras microsoft saco una de 15 pulgadas que es que es la leche y espero que la saquen de verdad pero tío si te gusta lo de la pantalla realmente lo que no quieres es un ordenador lo que quieres es esto porque el teclado estaba bien el de surface pro si quieres un portátil potente pues vete a por el surface laptop si no te mola porque es cierto que le falta algo de potencia fotográfica tienes otros de otras marcas de hp asus hacer tienen muy buenos productos que además como te he enseñado si te mola eso de ponerlo en modo tablet se puede girar se puede poner un modo de campaña para ver películas lo que sea este va a un público tan específico también microsoft surface tan que necesito este portátil porque es lo que hace lo que yo quiero que con este vídeo no te ha hablado tanto de las capacidades porque lo hace todo muy bien quitando el audio que es algo fojito pero lo hace muy bien pero lo que quiero que te quede claro es eso es las cosas que puedes hacer con este portátil cómo puedes convivir con este portátil para ver si te vale o no te vale es que no hay otra cosa me gustaría que tuviese más conexiones en la pantalla por cuando estemos manejando sólo como tablet por ejemplo yo me voy a la oficina quiero enseñar un documento una diapositiva algo un archivo pero no quiero llamar el portátil entero saco y lo llevo aquí enganchado eso me encantaría pero es lo único decir o no quiero estar quiero estar viendo documentos sin la pesadez o con la comida de una tablet que te vuelves ping 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 pues oye eso está muy bien esa y la verdad es que es una cosa que mola así que no sé chicos es algo que la verdad por eso llevo tantos días pensándolo porque es un dispositivo me ha gustado me ha encantado era lo que yo esperaba pero también tienes que pensar si es lo que tú quieres si se amolda si tú vas a poder sacar provecho a la funcionalidad pero de la corte que venía bien el caso que no me ha quedado mucho más porque los otros vídeos de 16 minutos este con 11 va bien es un dispositivo que mezcla el mundo surface pro notable con el ordenador puede sacarlo manejarlo verlo con internet documentos lo que quieras pintar dibujar guay tiene más potencia que lo sufre el alto gracias a la envidia que lleva la tarjeta gráfica ya decía decías tú yo la verdad me gusta mucho dispositivo pero no sé si me gastaría ese dinero igual me compraba dos dispositivos que esto lo bueno que está todo en uno pero creo que te digo no sé si me ha hecho sobre 10 la vuelta a un surface laptop que se pudiese doblar estilo s o que realmente fuese un surface laptop el cual la pantalla se puede quitar ese tipo de cosas guay pero lo que digo también el diseño es que es el de años anteriores es lo mismo no ha mejorado con lo cual si por eso yo creo que tengo esa duda porque no ha mejorado entonces si le diesen esa vuelta de diseño que fuese yo digo yo creo que si fuese un surface laptop que al cual simplemente se le puede sacar la pantalla para usarlo como si fuese una surface normal o una surface 16 pulgadas 15 pulgadas es decir que piensa luego lo que te he enseñado son las capillas que tiene muy potente muy versátil pero específico si te gusta lo de la tablet a lo mejor es que simplemente tienes que apoyar surface porque la potencia es la misma que te gusta el formato de ordenador tal que te falta potencia meta otra marca porque no sé que quieran las dos cosas que realmente te mola que vete por esto pero lo que te digo es decir tienes que saberlo claro que vas a aprovecharlo porque es mucho dinero vale es mucho dinero entonces yo quiero que estés seguro y nada chicos pues esto es todo es decir porque conexiones batería rendimiento pantalla todo todo guay es que es la leche es un dispositivo de 10 pero es un público tan específico que deben de tenerlo muy claro y nada pues aquí lo dejo vale si te ha gustado ya sabes suscríbete etcétera etcétera y nos vemos aquí en otro vídeo hasta luego